La comercialización de flores se acrecienta con motivo de la conmemoración del Día de Difuntos, tanto en los mismos camposantos de la ciudad como en el Mercado Centenario. Este centro de abastecimientos integra actividades que son de tradición familiar casi centenaria. Mi mamá llegó el año 30 aquí al mercado trasladada de La Recoba, ella con tres floristas más. En Iquique habían solamente cuatro florerías, la de la señora Ángela que era mi madre, la señora Dominga, la señora Alejandrina y la señora Florita. Las únicas cuatro florerías en Iquique existentes y la única es la mía la que está quedando desde esa fecha. Las ventas de las flores para el 1 de noviembre es en el cementerio, no acá, acá no, no pasa nada. Acá nuestras ventas son para el Día de los Enamorados, el Día de la Mamá, pero el 1 de noviembre no. Las flores que están a la venta provienen mayoritariamente de Ecuador, especialmente las rosas, así también de Arequipa, Perú y de otras regiones de Chile. Pero hay buenos precios en ramos, los que se llaman para el cementerio. ¿Cuánto vale? El ramo vale 1.500, y ya, la docena de claveles vale 3.000 pesos, y ya, lo que más se llaman estas fechas. Las rosas, los gladiolos vienen de la zona del Perú, de Arequipa, y también vienen del sur de Chile, como son los lilios, que son las flores que mayoritariamente trabajamos. El horario de atención que se mantiene durante el fin de semana es de 8 a 23 horas, y los valores de las flores van desde rosas a 800 pesos, lilium a 1.500, gladiolos a 1.000 pesos, y astromelias a 500 pesos la vara, entre otras ofertas. ¡Gracias!